Un puñadito de acero, voy a comprarme tu remota Un puñadito de acero, para quitarme la vida Ahí siempre te quiero Un puñadito de acero, porque la quiero Un puñadito de acero, porque la quiero Un mocho de la lluvia Un mocho de la lluvia Yo sé bien que ella es bonita, yo no le puedo negar Yo sé bien que ella es bonita, yo no le puedo negar Y para yo conseguir la casta que me entregar Un puñadito de acero, porque la quiero Un puñadito de acero, porque la quiero Un mocho de la lluvia Un mocho de la lluvia Un puñadito de acero, que no le puedo dejar Un puñadito de acero, que no le puedo dejar El día que nos encontremos, que vamos a olvidar Un puñadito de acero, porque la quiero Un puñadito de acero, porque la quiero